Sanidad, pública, sanidad, pública, sanidad, pública, aquí estamos, nosotros nos matamos. Sanidad, pública, sanidad, no se deben de la sanidad. ¡Qué barbaridad! Nos roban las pensiones y también la sanidad. Las pensiones se defienden y ni un paso atrás, ni un paso atrás, esto la sanidad, la vamos a ganar, con vallas o sin vallas, la vamos a ganar, ni gente sin casa, hay niños en la calle y no le importa a nadie, pensionistas en la calle y no le importa a nadie. ¡No! Las pensiones son los dososísoresciales y los bonitos de la salud, los bonitos, 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 los bonitos. JAVIER NO LA DEMOSutorios ¡Mujer Trabajadora, libre y luchadora! 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 ¡fe siglo el ar! ¡Nituna persona! ¡fe siglo el ar! ¡¡¡Sí se puede! ¡¡¡Sí se puede! ¡¡¡Sí se puede! Gracias por ver el video.